Nos movemos de la ley de partido chicos, nos movemos de la ley de partido. Pasamos entonces hoy, ya te hicimos el resumen de lo que ocurrió en el partido revolucionario moderno y lo que ya al final, una de las informaciones y tema más trascendente del año 2018 que recién casi ya concluye. Otro punto importante es el fallo del tribunal constitucional. Tú sabes que hubo una acción directa de inconstitucionalidad contra el transitorio número 20 de la constitución que impide al presidente Danilo Medina que vaya por un nuevo mandato. Se va a seguir dando vueltas. El tribunal constitucional falló a través de la constitución. Nadie va a coger esa papa caliente. Declarándolo inadmisible. ¿Qué haces, Jochi? Mareo. Mareo, mareo. Declarándolo inadmisible. Otro de los puntos hoy es el partido reformista social cristiano pasaron el año entero matándose. ¿Y hay partidos reformistas? Claro, dos conocidos. Los otros son hijitos. Finalmente... Diez pedazos. Yo pensaba que quedaba uno y medio. Señores, pero el reformismo se ha dividido más que el orquete de Wilfrido Vargas. Mareo, mareo. No, pero es una corporación. Y cuando tú estás emocionado... Sí, sí, realmente sí. Es una franquicia. Siempre lo denominaron franquicia. Y cuando tú crees que todo está en calma, hay uno que va al TCE y pone un recurso institucional. Para mantener el partido en vigencia. Hay que poder venderse más caro. Claro, claro. Porque eso tiene una... Pero bajo publicidad negativa. Eso tiene una finalidad. Eso tiene su finalidad. Eso tiene una finalidad. Con nosotros hay que contar. Claro, claro, claro. O sea, en política menos, siempre será más. No, no es exactamente. La mayoría de las... Es su gran mayoría. Es su gran mayoría. Hace mucha bulla en política y se van a llamar. Pero claro, con nosotros hay que contar. Mientras tú estés bajo perfil, nadie... Con nosotros hay que contar. No tiene precio. Continuamos. Entonces, Soyla, eso llevó a que Ito Bisonó formara tienda aparte con... El senador Jacín de San Pedro de Macorís. Finalmente, entre sentencia fallada por el Tribunal Superior Electoral, entre sentencia que se devolvieron, entre recursos de amparo, finalmente el partido quedó en mano de Federico Antunvalle. ¿Otra vez? Sí. Nunca se fue. ¿Otra vez? Exacto. ¿Momentáneamente se fue? ¿Será que continúa? No, continúa. ¿Nunca cambió de mano? Nunca cambió de mano. Nunca cambió de mano. Eso es de Quique. Eso es de él. Que Balaguer se lo dio. Pero se vio en un hilito. Porque hubo una sentencia del tribunal... Que hubo que salir con... Pudo haberse visto en un hilito, pero está en sus manos. Mucho contacto a más alto nivel para que eso se diera hacia atrás. Si eso se va por otra mano, se pierde. Seguimos. Claro. Entonces, Soyla, otro de los puntos interesantes, es la decisión del presidente Danilo Medina, que escandalizó a todo el mundo, aquella entrevista que le dio a Yagna Tavares, donde él puso la raya de Pizarro y dijo, en marzo hablo. Estamos esperando a marzo. No va a hablar en marzo, ¿no? Sí, sí. ¿Y el género de sorpresa? Él habló en agosto. ¿A marzo cuántos son? Ya llevo nueve meses. Casi nueve meses. ¿De agosto a marzo? Casi un embarazo casi. Ok, estamos hablando ocho... Siete meses. Sabe la criatura. Siete meses. Siete meses. Puede ser así, ¿no? Sobrevive. Siete meses. Puede ser que llame en marzo, entonces. Sí, sobrevive. Pero tú sabes que, en materia política, por eso que la política es una ciencia social, que es la única, matemáticamente... La matemática es la única, que dos y dos son cuatro. En política... Dos y dos pueden dar quince. Ahora mismo tú puedes ver una posición y puede variarte en segundos. Ya ustedes están viendo. Y tú te acuestas con un resultado. Correcto. Y amanece con otro. Amanece con otro. Amanece con otro. Bueno. Bueno. Acuérdense de los palitos y los ceritos. Y Balaguer es experto en eso. Entonces soy la... Y Balaguer se murió por el espíritu sigue. Pero claro. Por eso hablamos de que no hay tal renovación en los partidos políticos. Ni hay interés en los partidos tradicionales en renovar. No, 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 no. Entonces soy la... Y si nos salimos de la política, ¿qué otra cosa hay? Todo lo que ocurrió, ocurrió en política. No, porque ella puso... Edith, antes de irse... Edith dio los puntos más importantes. Bueno, pero también hay una cosa, señores. En materia de tránsito... Vámonos al tema de tránsito. Lo que ha ocurrido en este fin de año, en este último trimestre... Pero dame a decirte lo último. ...en materia de accidentes automovilísticos... Dame a decirte lo último. Es descomunal. El último punto. El último punto, Soyla. Fue de trascendencia también que entre ocho y nueve precandidatos del partido oficial se lanzaron al ruedo. Después de una reunión... Bueno. Impulsado por el propio presidente de la república que le dijo, salgan de sus puestos... Claro. Si quieren aspirar... Exacto. Y lancen al ruedo. Incluyendo al presidente Fernández que presentó un millón... Sí. ...de firmas... Un millón de firmas. Y después dos cuando fue a Santiago hace poco. En materia política creo que esos son los temas más trascendentes. En materia política. En materia política. Ahora bien, en esa materia política cuando el presidente llamó a sus compañeros de partido a lanzarse, todavía hay muchos de ellos que ni siquiera marcan en las encuestas de sus propias casas. Lo que están es esperando que le digan algo. Porque después que le digan algo ya empiezan. Entonces... Y tú sabes... Y tú sabes... Y tú sabes que... En materia social. Tú sabes que... Tú sabes muy bien... Tú sabes muy bien... Se están tirando hacia el lado. Tú sabes muy bien que eso se cambia en un ratico. Aún así... Tú me invitas, acabas de decir que en política tú te cuentas con un resultado y te levantas con otro. No, no, pero la intención deja claro que el presidente Medina tiene mucho interés de que todo aquel que no marque en su partido haga el esfuerzo. Tengo una pregunta. O eso es como cuando las mujeres te preguntan, mi amor, haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras. No, porque es más fácil si yo divido a los votantes dentro de mi propia organización con tal de que uno que tiene más no avance. Entonces, entrando en tránsito... Pues sí. Pues sí, como te iba diciendo. Bueno, continuamos. Tránsito Soyla, que te quede claro y a los amigos oyentes de Solo para Mujeres. En el PLD, Danilo o Leonel. Que te quede claro. El que crea de esos aspirantes que están ahí que lo van a impulsar como tercera fuerza en el partido de la liberación dominicana, se equivocan. Que se apende ese caballo. Porque en el PLD es Leonel. Por cierto, hay... Porque Danilo no puede. No, no puede. Danilo no puede. ¿Y su fuerza? No la va a perder nunca. El poder no se cede. Son 27 que faltan. Entonces... Pero acuérdate que hay una denuncia de que ya se está armando... De que se firmó. De que son de tener 25 y 30 millones que le van a dar a los que decidan ya. ¿Cuánto es? 25 y 30 millones los que decidan... Para comprar el cariño. ...apoyar... Para amar la patria. ...apoyar esa modificación. Para amar la patria. Sigamos. En materia de tránsito... Sea cualquiera. Ay, pero cariño... Seguimos con hechos sociales. Abrazo los 25 millones. Hablamos de... Hablamos de el caso Emily que ella lo tocó... Lo tocó Edith que fue uno de los casos más trascendentales y que nos puso a todo en vilo. Porque todos... Todos podíamos pasar por la situación de Emily pero como dijiste al inicio creo que llevarlo de la manera que se llevó a través de los medios de comunicación... Creo que la ciudad se paralizó durante todo ese juicio. Sí, un circo. Yo creo que fue algo parecido al caso de Llenas Aibar en cuanto a audiencia que todo el mundo sabe a lo que hablaba. En ese momento... La diferencia... La diferencia estriba en que el trato fue más humano. Sí, sí. El trato fue menos... El trato fue menos comercial. Pero no podemos olvidar el caso del chamán y la familia completa. De los cuatro que asesinó. De los cuatro que asesinó incluyendo hijos que no eran de él. Y es un joven que está en San Pedro de Macorís y fue un momento donde también la ciudadanía se paralizó. Que esa juición no ha empezado todavía. No, no. No, él no ha ido a juicio de fondo todavía. Él no ha ido a juicio de fondo todavía. No, todavía él está en prisión preventiva. Sí. Él no ha ido a juicio de fondo todavía. Se resuma... Todavía falta un perdón. Todavía a partir de ahí el proceso fue declarado complejo. Complejo. O sea, es un caso complejo. Fue declarado complejo. Como un año de... Tiene más de un año. Va el siguiente paso que es juicio preliminar. Exacto. Luego que va a fondo. Es que va a juicio de fondo. Y mira por dónde vamos. Y lleva un año y tanto. Sí, claro. Sí, sí. Ya le cortaron el pelo por lo menos. Algo se hizo. Exacto. Era una parte... Y estuve leyendo que la familia... que la casa no la han podido alquilar. Ni quién se mudaría. Nadie se va a querer mudar. Dice... Leí de una de los moradores de la zona que... uno de los vecinos del lugar. Una de las vecinas del lugar que decía que había... que se oían voces. Que se oían voces en la madrugada. Me imagino porque... Por la forma en que fue. Pero a eso, para que no se acabe el tiempo, no se puede dejar de lado el caso Poliplas. Cuando hablamos de acontecimientos y eventos sociales que marcaron a la población. Cuando todo el mundo... Cuando aquello explotó, que incluso Pleno Palacio Nacional se estaba evaluando a los nuevos jueces del Tribunal Constitucional que se abrieron las puertas. Todavía está... Ese video lo podemos encontrar en las redes sociales. La población nunca se imaginó del impacto que era hasta que fuimos viendo... La magnitud de aquello. De la magnitud de aquello. Todavía lo que estuvimos ahí el día siguiente, lo que hablamos con los moradores, de verdad que es un hecho... Es como un cierre negativo del año. Muy negativo. A eso tú le sumas. Cuando salimos de Poliplas, entramos más adelante a estas festividades navideñas y antes de comenzar las festividades navideñas, la mayoría de los UCI o de los cuidados intensivos de los principales hospitales del país estaban llenos de accidentados en materia de tránsito. Entonces, más lo que se le suma con este fin de semana que aunque no es largo, no tiene puente, muchos tienen esas facilidades de hacerlo sin que todavía contemos lo que va a ser el fin de semana del 21. Yo quisiera retomar el tema del Poliplas, que no solo es la tragedia, señores, que encima de todo lo que pasó, gente que le robaron absolutamente todo, gente que se aprovechó y asaltó viviendas de gente. Sacando zinc, había gente sacando zinc, sacando muebles y todo. Una nueva modalidad, tenemos saqueos, tenemos los saqueos ahora. Tenemos los saqueos ahora. Hay dos cosas que a mí me preocupan mucho de la sociedad. Nosotros estamos perdiendo la sensibilidad ante el otro. Nada nos impresiona tampoco. Ya hemos perdido la capacidad de asombro, pero me preocupa también. Yo no sería tan general. Yo diría que hay gente que está perdiendo la humanización, porque yo entiendo que los dominicanos seguimos siendo gente medularmente buena. Yo entiendo lo mismo. Yo pienso que nosotros somos gente medularmente buena. Porque tú estás pensando en tu entorno y en ti profundo. Cuando tú miras más para adelante tú te asustas. Yo pienso que en función de la magnitud de las cosas que aquí pasan, son casos aislados. Pero son casos aislados contundentes. Son casos aislados que tienen mucha trascendencia por la magnitud de los casos. Pero yo creo que medularmente nosotros somos gente buena. Estoy de acuerdo contigo. Nosotros somos formados entre un grupo de gente muy buena y aquí hay mucha gente que viene de campo con una formación envidiable. Pero Zayla, cuando te encuentras en la calle como el caso de Poliplas, te voy a poner ese ejemplo que nadie se ha detenido a mirarlo desde el punto de vista. Esa gente te decía una cosa y era completamente divorciada de lo que hacían los dueños de ambas empresas antes del problema. ¿A dónde había un fallo que quizás no nos hemos entrado? Gente que un mes después todavía no tenían dónde vivir. Cristal me puede ayudar ahí. Ahí no hubo una estrategia de comunicación. Sí la hubo pero muy desafortunada. Sí la hubo pero muy desafortunada. Ni un manejo que nos permitiera ni siquiera lo que fuimos a hacer un trabajo. A mí me tocó llegar a las seis y media de la mañana el día siguiente de la explosión. Sí, yo te vi a ti transmitiendo en vivo. Señora, yo de verdad que yo había perdido quizás esa capacidad que tenemos los periodistas de hacer ese trabajo hasta que yo pude ver primero el colapso y segundo aquella gente con la misma ropa, gente descalza, gente que se paraba asombrada a ver vehículos y a ver las casas casas que ni siquiera estaban de frente y perdieron un techo perdieron un baño perdieron una puerta esa y yo por primera vez me identifiqué con el gobierno salió a socorrer a su gente sin importar cómo ocurrieran los hechos que era la parte más importante de ese hecho. Mira, Ana Mercy, yo como psicóloga llamé a César Castellanos a raíz de la tragedia de Poliplas y ese aspecto se dejó sin cubrir. Ajá. Sí, ese aspecto no tuvo cobertura. No tuvo cobertura. Después, ya contrataron, no recuerdo, creo que era Rafaela Burgos, me disculpo si no era a ella porque no tengo la precisión del dato. aquí había instituciones, organizaciones y fundaciones extranjeras dándoles soporte a esas familias sobre todo a esos niños para reintegrarse a la escuela. Pero ese aspecto es un aspecto que no se considera. Aquí hay, UNIVE tiene cuatro promociones de psicólogos especialistas en crisis y trauma. y no son convocados. No han sido llamados. No han sido llamados. Parece que no hay un interés en eso. No, es que no lo hay. Es que no hay conocimiento de eso. Es que ese aspecto no es un aspecto importante, no es un aspecto trascendental. Es lo que no se ve. No es un aspecto trascendental. Pero, cuando tú tienes la oportunidad de conversar con las víctimas de esta tragedia, ¿qué es lo que te dice la gente víctima de esta tragedia? Tienen miedo de volver. No quieren acostarse. César Castellanos hablaba de el impacto cognitivo que esto iba a tener, el impacto conductual que esto iba a tener en la población que se vio afectada. Mira, ni sonido ni ruido van a tranquilizar nunca el alma de los residentes de esta zona. Hay que trabajarlo y no hay un programa que trabaje con esa población que se vio afectada. Y, entre otras cosas, perdona, Gilbert, nos deja desnudos frente al planteamiento de que nosotros estamos en capacidad de manejar crisis. No estaba en capacidad de eso. La ciudad colapsó. No, no, exactamente. Pero yo te voy a poner el peor caso de Poliplas. Nosotros no pasamos todo el tiempo haciendo un trabajo hablando del manejo político, hablando de nuestros líderes a nivel de política, hablando de quienes no dirigen. Y que salga un audio y divulgue me hace pensar quiénes actuamos peor. Si el sector privado, el sector industrial o nuestros políticos. Para entonces caer con ámbar y decir estamos juntos. Hay que señalar ahí algo que tú has dicho algo fundamental y neurálgico. Pero hay otro elemento importante que hay que señalar. La responsabilidad del Estado. El Estado ahí debió de jugar un papel preponderante. Desde y después. ¿Cuándo? Soyla. El Estado no se ha visto ahí. ¿Por qué el Ministerio Público no ha actuado? Y el Ministerio Público puede hacerlo de oficio. Porque tú no peleas con tus aliados. El Estado debió haber actuado impidiéndolos. Tú no peleas con tus aliados. El Estado debió haber actuado impidiendo el establecimiento de esa planta. De esa planta cerca de la zona. Aquí la planta existía antes de las viviendas. No, señor. No, señor. Ese barrio está de antes. De mucho antes. La planta estaba en ese lugar antes de que se estableciera. Pero ahí había una población establecida ya. Pero cumplía. Ahí había una población establecida. Recuerdo que nuestros compañeros del Sol de la Tarde y el ingeniero está aquí. Alguien habló y dijo que cuando se puso esa policía lo cumplía con las normativas y las reglas. El barrio después se fue poblando más. Bien, estamos de acuerdo. Pero completamente de acuerdo. La planta estaba ahí. Bien, pero ¿qué está ocurriendo? La ciudad cambió. Pero completamente de acuerdo con Gilbert. La ciudad cambió. Tú no puedes ponerme en peligro. Y es necesario que nos actualicemos. Todas esas vidas que están ahí. Ahora le voy a decir. Señores, en Evarito Morales hay un edificio que tiene dos plantas de gas. Y la de los ríos donde se mataron dos. ¿Está funcionando? Se terminó nuestro tiempo, señor. Pero antes de que se termine. El gobierno no ha ido a ver las casuchas pegadas que tiene esa planta. Porque nada más nos fijamos en las casas que explotaron al frente. A todo alrededor de la planta vive gente que construyó esas casas ayer. Además, Gilbert, el gobierno no puede pelearse con sus aliados. Contigo y conmigo sí. Pero tú y yo no cooperamos. Oye, nos juntamos con ustedes el viernes, mañana si Dios quiere, que no iremos a hacerle una revisión a la farándula. Que ahí sí. ¿Qué dice con el ingeniero? Recuerden que doña Consuelo se fue a darle calor a los clientes. Gracias, Sohiela, por la invitación. Gracias a ustedes por la visita. Nos juntamos con ustedes mañana. Se quedan con el ingeniero y el equipo grande de El Sol de la Tarde. Muy grande. Muy grande.